Bueno, en principio, bueno, recordar que la calle Francia se iba a adoquinar con el FDU, que es un fondo de desarrollo urbano, que es un fondo provincial, en donde se había acordado, digamos, recibir ese fondo para poder realizar cordón cuneta y desde la municipalidad se asumió el compromiso de traer todo lo que es adoquines. Los cuales estaban acopiados en la calle Francia y, bueno, en el día de ayer han empezado a trasladarse a la calle Neuquén. ¿Por qué lo estamos trasladando a la calle Neuquén? Porque, bueno, hoy no contamos con ese fondo provincial, porque sabemos que todos los fondos provinciales y nacionales están destinados a la emergencia sanitaria, en la cual hoy estamos transitando. Entonces, todos esos fondos están suspendidos. Por lo tanto, ya que contábamos con ese material y en la calle Neuquén nosotros ya contábamos con lo que es cordón cuneta, se decidió trasladarlos para poder adoquinar 100 metros sobre la calle Neuquén para cumplir con el compromiso que se había asumido en su momento la municipalidad con la provincia para tener el acceso pavimentado a lo que va a ser el nuevo jardincito. ¿La parte de la escuela Proa, digamos? Claro, la escuela Proa y el Jardín Paula. Además, digamos, pero, digamos, también para dejar tranquilidad de que la calle Francia había sido un compromiso que ya está asumido por la parte de la municipalidad y que en algún momento se va a volver a retomar. Pero siempre y cuando se reciban esos fondos provinciales. O sea que, digamos, esta hora depende directamente de recibir estos fondos, el fondo provincial. De los fondos provinciales que hoy sabemos que, bueno, no es, digamos, hoy esos fondos están destinados a la emergencia sanitaria. Pero, bueno, con esa calle también llegaríamos a todos los establecimientos educativos, ¿no? Que es uno de los compromisos que había asumido la gestión de hoy. Porque esa es la calle que va a la escuela especial. A la escuela especial. A la escuela especial.